Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Bogotá. Las droguerías con subsidio, respondiendo a la inclusión y a la accesibilidad en lengua de señas, brinda atención a todas las personas con discapacidad. Es así que en vista de la emergencia por el COVID-19, ha establecido la línea de domicilios incluyentes, donde te atenderá una persona sorda vinculada a la empresa para tomar tu pedido, prepararlo y hacerlo llegar a tu residencia. El servicio de domicilio es gratuito. Puedes comunicarte y hacer tu pedido por video mensaje o video llamada. Puedes comunicarte a este número de celular. Bienvenidos a este servicio de droguerías con subsidio.